Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta cotizados. Escuchemos ahora la continuación de este diálogo de Jesús con Nicodemo, de Nicodemo con Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha renacido, del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto ya ubica los conflictos que existieron entre los primeros creyentes y la comunidad de los judíos, representada por Nicodemo, donde pregunta en parte para aclarar lo que Jesús le está diciendo, pero también tiene esas confusiones respecto del modo como tendría que creer si de verdad siguiera Jesucristo. Pero teniendo en cuenta las situaciones en las cuales se presentaban aquellas discusiones, tengamos mucho cuidado en la manipulación, es decir, en así, domesticar la palabra, es decir, que la palabra diga lo que yo quiero que diga. Hay que dejar que Dios sea Dios. Hay que permitir que el Espíritu Santo actúe, que nos provoque, que nos exija, que nos haga verdaderamente vivir retos de vida. El que asume la actitud de renovación podrá participar de estos retos. La gracia es precisamente dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas al grado tal que nosotros no nos pertenecemos, sino solamente le pertenecemos a Él, porque hemos sido inmersos en la misma suerte de Jesucristo, su muerte y resurrección. Y en esta misma situación, la suerte de nosotros es la misma que vivió Jesús. Sin embargo, hay que también saber vivir las contrariedades que nos vienen por creer en Él, en Cristo Jesús. ¿Por qué manipulamos a Dios? ¿Por qué queremos que Dios sea como nosotros queremos que sea? ¿Y qué podemos hacer para que nosotros permitamos que Dios sea Dios en nuestras vidas al grado tal que renascamos precisamente, como ya sucedió en el bautismo, pero falta la vida? ¿Renascamos del agua y del Espíritu Santo? Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta